Hola gente, ¿cómo va? Bueno, ya instalado en Cafayate, fui a recorrer las cuevas de Suri. Acá tiene Guanaco, en el dedo a todos allá, en la herramienta y cultivos a todos allá, después acá tiene Triángulo. El mapa es la primera cueva, esa cueva estaba 500 metros más arriba, que sería la primera. Bueno, antes entrabas parado y salía por la parte parado, que sería una salida triangular. Este es un tipo de mapa de tiradores, como ven acá. Y al final tenía un bebé que estaba recién nacido, como ven, este que está acá. Por ejemplo, los representaban al bebé, porque el día nacía, ya hemos, por decir, tenían un barco. Claro, el bebé ya hemos, lo limpiaban, lo envolvían los cueros, lo dejaban solamente la parte de la cara para que se respire. Lo dejaban así un mes, obviamente, pero el chico siempre quedaba de la misma posición. Lo limpiaba todo normalmente, hasta que llegaba el med, y llegaba el med y hacían un rical, así estiramente de columna, de brazo, completo. Para que el chico vuelva a sentir de nuevo todo su cuerpo. Hacían eso porque el chico ya, por mezclarse con el mismo ADN, contra la misma familia, digamos, también informado. Bueno, el recorrido se puede hacer solo o con guías. Yo en este caso cuando llegué no había guías, así que lo hice solo. Y los guías son una colaboración. El recorrido es corto, es muy lindo, es fácil también. No es nada complicado, así que lo puedo hacer cualquiera tranquilamente. Tiene unas vistas bárbaras. Hay unas cuevitas también ahí para recorrer. Está muy lindo. Muy bueno. La locura es esto. Hay una cuevita hermosa. Que sigue parida atrás, pero se corta ahí nomás. Pero no hay nada. Bueno, en Instagram bajé el video ese de la cueva esta que recién mostraba. Que la muestra bien en su interior. Como vense. Mi Instagram es cicloviajero-montohermoso. Así que ahí está la cuevita. La quieren buscar, ver. Lo inaccesible. Ya, si decora bien el que nomás vuelve a tener balloonas, Pero, neighborhoods bajé alrededor al número 3. Am A 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 B A A A A A A A A A O A 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 CL y 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 ya debe ser la cueva que hablaba la primera la primera pintura que que encontré así que vamos a ir investigar un poco el camino está fácil muy agradable y el paisaje es unico así que vamos a ver si llegamos hasta allí abajo por ahí seguramente Bueno, acá estamos en la primer cueva, arranqué al revés porque ya habían salido los guías y derré el camino y aparecí del lado contrario, ¿no? Así que esta es la primer cueva, para mí la tercera, pero arriba me pareció ver que había morteros ceremoniales, así que voy a ver si pudo subirme con todo el respeto del mundo. Bueno, como les decía, están los morteros ceremoniales, creo que son. Hay varios. Estos animalitos son medios tradicioneros, no hay que confiarse porque alguno te encara y te taclea. Son muy bravos. Bueno, en todo Cafallete se ve todo, así bodegas, así viñidos, por todas las rutas que no que agarres, calle de tierra, una cosita, están ahí. Bueno, ahí con un chico del camping fuimos a una joda ahí al pie del cerro, una joda, era un tipo un barcito. Pero estuvo bueno, estuvo bueno, venían comida, pizza empanada y cerveza. Y bueno, después se armó una bandita ahí, estaban tocando, porque estaban tocando soda exterior en este caso, y venía un chico y se ponía a rapear cualquier cosa de eso. No, 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 no coordinaba nunca. O sea, igual era, estuvo bueno, estuvo bueno. Conocimos un par de personajes ahí, que estaban todos medio borrachos ahí, así que nos cagamos a la risa. Sí, igual pagáate lo que más, el que más. Me encanta con el otro, me va. Bueno, este camping lo haré, son las 50 pesos por día, todo un día nomás. Bueno, está la pesita que me ha contado Juancho, para pasar unos días ahí, con él, contándome un poco de sus viajes, cómo lo que ha hecho en su vida de día. Y bueno, está en mi experiencia y bueno, está en mi experiencia y bueno, está en mi experiencia ahí aprendiendo. Muchísimas de él. Salimos a hacer un circuito con Juan, Juancho ahí, el rapallate está en San Carlos. Pasamos por la semana, un montón de bodegas, y en toda la ropa de San Carlos. Y bueno, recorrimos un poco ahí la plaza, tomamos una cervecita en la plaza, una fruta, después unos mates. Y bueno, después fuimos a recorrer un poco la iglesia, y después se levantó el viento sonda, y tuvimos que volvernos a full. Entró una nube de tierra, pero bueno, estuvo buenísimo. Bueno, al llegar a la plaza, cruzamos a un hombre que estaba bastante machado, o borracho, como quieras decirle, que se le acercó ahí un poco a nadie, o que no había con la cerveza. Y bueno, después nos pidió 10 pesos, 20 pesos para comprarse, para tomar. Bueno, muy hermosa, muy antigua también, pero muy linda. Bueno, esta iglesia fue construida entre 1800 y 1850, lleva el nombre de San Carlos Borja. Es la iglesia por mayor tamaño del Chocerito. ¿Cómo era la copla? ¿Qué será el San Santiago? La única que posee el crucero. En 1942 fue declarado Monumento Histórico Nacional. ¿Por qué va a ser la batería con la plaza? No, eso. ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.